En fin, chiquis, creo que hay tiempo, vamos a hacerlo bien cortito, vamos a hablar de penes, en este, en este bellísimo, en este precioso, y peniano, ¿qué onda con? Mirá, llévatelo. Y ya fue, nos preguntamos, ¿qué onda con? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale el... ¿Qué onda con? ...la cantidad de árboles que había falta para combatir la combustión de un auto, ¿qué pita así? Claro que sí, chiquis, es el momento de hablar de penes de madera, es lo que ustedes estaban esperando y dijeron, ¿cuándo va a hablar mi programa favorito de penes de madera? Hoy es el día, hoy es el día. Ya hemos hablado tantas veces de penes de carne. Sí, que este es el momento del pene de madera. Hasta una vez le hemos dicho que tenía hueso. Una vez hablamos de la posibilidad de tener hueso en los penes, bueno, hoy no vamos a hablar de eso, hoy no vamos a hablar de eso. ¿Se coge esta semana? No sé, no sé, pero como mínimo se va a aprender a poner el preservativo porque... Se calen bien. No, en serio, en serio que es para eso, en serio que es para poner el preservativo. El Ministerio de Salud de la Nación lo que quiere es concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual y por eso es que adquirió estos penes de madera que generaron un debate mediático insólito. Insólito, exactamente. Insólito, amiga. Esta nueva iniciativa está a cargo de Sandra Tirado, quienes... Justamente de penes y es Sandra Tirado. ¿Entendés lo que es esto? Sí, hermoso. ¿Entendés? De acceso a la salud de la Nación, que es el cargo que antes tenía Carla Bisotti y asumió Sandra Tirado cuando Carla Bisotti quedó... Pasó a ser ministra. Exactamente. Esto, digo, hay una licitación para la compra de 10.000 penes de madera pulida. Hay varias, digamos, se está llamando a que se hagan distintas ofertas, ¿no? Por supuesto, vamos a acceder a la que nos salga menos dinero. Pero me parece importante, digo, nosotros hablamos mucho acá y hacemos muchísimo hincapié en la importancia de la ESI. Y se ha detectado en el último año un incremento bastante importante de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el sífilis. Sí. Y a raíz de esto, por supuesto, surge... Y entre, por supuesto, adolescentes. A raíz de esto surge una preocupación bastante grande y dejan evidencia una vez más la importancia de la ESI y la falta que tenemos de educación sexual, ¿verdad? Que es muchísima, evidentemente. Que es muchísima, donde también hay que asumir cuál es la realidad. Y es que tenemos una juventud bastante precoz, que no está mal, pero en tanto uno haga lo que tenga ganas, con conciencia, con sabiduría y con información sobre todo. La ESI lo único que busca es eso, brindar conciencia, educación, por supuesto, información y darle las herramientas a los jóvenes para que luego puedan tener una vida sexual plena, consciente y responsable, ¿verdad? Exacto. Lo cual claramente no está ocurriendo y eso debería preocuparnos a todes, ¿no? Total, amiga. Exactamente. A raíz de eso, entonces, existe esta licitación, como se dice, de penes de madera, que ha llamado la atención. Sí. Pero la verdad es que es una práctica o es algo que se usa hace un montón de tiempo. Un montónazo. Y lo único que va a hacer es repartirse entre las distintas unidades sanitarias y también en las escuelas para justamente enseñar, digo, sirve como material didáctico, así como uno a veces manda fotocopias, manda cuadernos, manda, qué sé yo, un pene de madera como material didáctico, por supuesto, para que los espacios que se encarguen también de brindar información y acceso a este tipo de data para tener una vida sexual, responsable, te sirve, te enseñan a cómo poner el preservativo, divino, ¿o no? Perfecto. Ian los usaba, dice. ¿Para qué? Daba talleres. ¿Para qué? Se fue un culepe, se fue un culepe. Alta confesión de último momento. Yo los usaba, son muy ricos. ¿Qué? ¿Qué? Claro. No, es porque daba talleres de educación sexual, nuestro amado Ian Soler. Me parece interesante también que sean de madera, porque no es que, o sea, vos agarrás el vibrador y yo en un tiro lo veo, me lo choreo y voy a mi casa y hago cualquier cosa. El pene de madera... No, cualquier cosa no haces. Hacés algo muy antes. El pene de madera yo lo veo y me da miedo en las astillas, entonces no me lo voy a chorear para hacer chanchada. Pero está barnizado, está barnizado. No me importa, pero igual es como que no te pones algo de madera, por más que tenga lo que tenga, ni siquiera con un preservativo, no, no puedo, no. Sí, sí, claro, entiendo, entiendo. O sea, que madera dentro del cuerpo... ¿Del cuerpo? ¡Eh! ¿De la casita? Me da. Claro que no. Me da como casita. Sí, da raro. No es otro material que uno dice... Sí. ...te lo metés de frente mar. No, de frente mar ni en pedo vas con eso para adelante. No, no. Hay una particularidad que quiero destacar, si te parece. Sí, por supuesto, recontra. Y es que el pene es de madera semidura y tiene una altura de 17 centímetros. Una banda. Es una banda. Es una banda. Es una banda. Bueno, a eso yo no estoy tan de acuerdo, ¿viste? Porque eso genera expectativas. En eso no estoy de acuerdo, porque después los pibes, vos tenés una generación de pibitos traumados, frustrados, porque... Y pibas también. Y pibas también van a estar esperando. O pibis, sí. Los que sea que estén esperando van a estar esperando eso y no van a encontrar eso, chiquis. El promedio es 13-14 en la Argentina. Es muy perverso. Es muy perverso. Es muy perverso. Enseñarles con uno de 17 centímetros tiene 4 centímetros más que el promedio, ¿no? Estoy de acuerdo. Es lo único que quería aportar yo. Estoy 100% de acuerdo con lo que decís. La única... Falla que yo veo ahí. Eso no lo puede hacer. No, exacto. No, estoy muy de acuerdo. Quiero comentar un par de... Bueno, más allá de, por supuesto, la polémica que genera, porque a la gente le encanta la polémica. Sí. Porque también sabemos que de por sí, lamentablemente, hay mucha polémica con la ESI. Hay mucha gente que está en contra de la educación sexual en general. En general. En los colegios en general, ¿no? Y todo lo que brinde herramientas e información hay gente que nos prefiere ignorantes, ¿no? Siempre. Que les sirve mucho más que no tengamos data o que cree que la data es peligrosa cuando en realidad es todo lo contrario. Bueno, a raíz de esto no importa. Ya contamos quién genera esta posibilidad, para qué, cuál es la cantidad, dónde se van a repartir y que, por supuesto, la licitación está abierta para que distintos emprendimientos puedan ofrecerlo y luego se hará la compra del más barato que se ofrezca. Obviamente, con la calidad que se espera, que tiene, como dijiste vos, cuestiones muy específicas. Sí. ¿No? Bueno. Listo. A partir de esto, por supuesto, polémica. ¿Dónde es el mayor lugar donde se genera polémica? En Twitter. En Twitter. En Twitter. Exactamente. Voy a leerles un par de Twitters a favor, que me parecen muy interesantes, y les voy a leer el summum de la contra, porque es muy espectacular. A ver. Primero, data importante, Ingrid Beck dice, ustedes quizás no lo recuerden porque fue hace mucho, pero en Argentina no había educación sexual integral. Ahora tampoco es que funcione muy bien, pero por lo menos hay una ley que intenta respaldar e intenta generar que eso suceda. Y dice, solo nos pasaban a las mujeres, y esto es real, un corto de Johnson & Johnson sobre la menstruación, y luego nos regalaban unas toallas higiénicas. Bienvenides, penes de madera. Bienvenido sean los penes de madera. Muchas bienvenides sean. Muchas gracias, Isabel Alberto. Esto me parece un dato también importante, que no lo mencionamos, que no es solamente un pene de madera, sino que son kits educativos, que por supuesto funcionan para la promoción y prevención. Y además de los penes de madera, también hay preservativos, dispensen para la accesibilidad de los preservativos, maletines, donde se transportan los elementos para las capacitaciones. O sea, no es solo penes de madera. No son penes de madera. El pene de madera viene dentro de todo un kit educativo. Exacto. Y obviamente es lo único que generó polémica. Pero me parece importante, recordemos que el tema de los preservativos gratuitos durante el gobierno de Macri, más allá de que se relegó el Ministerio de Salud a una secretaría, también todo este tipo de cuestiones quedó recontra relegado. Entonces nos quejamos de que las pibes no se cuidan. Ahora, acceder a un preservativo de las marcas que se compran no es fácil. No es fácil. Entonces, si vos tampoco generas este tipo de medidas de prevención, es complicado. Tal cual. Es complicado. Bueno, además de esto, Diego Pietra Fesa dice, en 2016, y acá es lo que acabo de mencionar, el Ministerio de Salud del gobierno de Macri entregó solo el 27% de preservativos previstos. En 2018, el Ministerio se degradó a secretaría y en ese momento renunció el director de SIDA y enfermedad de transmisión sexual por no aceptar un ajuste del 25% en el presupuesto del área. Tremendo, ¿no? Bueno, digo. Salud y educación ahí mezclados de financiamiento del presupuesto. Exactamente. Así que, bueno, estas son dos de las cuestiones que te marcan. ¿Por qué sí es tan importante el pene de madera o la pene de madera? Hay alguien que no nos puede sorprender, por supuesto, porque además no está de acuerdo con nada que implique ni información, ni ampliación de derechos, ni acceso a la salud. El gran y memorable señor Juan José Gómez Centurión. ¿Qué es por ahí? No sé si le suena, Juan José Gómez Centurión. Juan José Gómez Centurión, le vamos a decir. Uno de los hombres más... Más hombres que vas a encontrar. Uno de los hombres más hombres que vas a aportar. Fascista directamente, porque eso no es libertad. Es fascista. No, son espartanos pujateses. Son espartanos pujateses. No se tatúa Videla en la frente porque no le gustan los tatuajes, pero si no se haría un tatuaje. Y, por supuesto, ha sido un vocero de anti-essi y anti-aborto gigante. Y, por supuesto, salió a picantearla. Dijo algo bastante hermoso y dice, el ministerio... Primero dice el ministerios. El ministerios. Bien, arrancaste bien. Ya como se ve que no le gusta mucho. Porque ministerios. El ministerio de salud compró 10.000 penes de madera para usar como material didáctico. Sí. Y dice, interesante. Por el precio de 10.000 penes podrían comprar... Primero queso, que esa es el precio de 10.000 penes si todavía no está cerrada la licitación. Exactamente. Podrían comprar un millón de pepinos... Sí. ...que cumplen la misma función. Pero se vencen. Y, además, ayudan a las economías regionales. Bueno, no está entendiendo bien cómo es la onda, ¿no? No. La onda es amortizar ese dinero y que no tenés que comprar pepino toda la semana. Exactamente. Vos comprás el pene de madera y es justamente de madera porque se puede reutilizar de otra manera. Además, estaría bueno que el alimento se use como alimento, ¿verdad? Con el nivel de pobreza que tenemos y vamos a comprar pepinos que sea para alimentar a la gente y no para ponerle un preservativo encima. Tal cual. Y, por supuesto, esto genera polémica. ¿Por qué genera polémica? Hay gente que le llamó la atención y se ha preguntado cosas como, ¿cómo sabes que es lo mismo, Juanjo Picarón? ¡Ah, chingüen, ya te enganchamos! ¡Epa! Después dicen, no hacía falta que ventiles en público tus experiencias personales con los pepinos, Juancito, pero de todas maneras se agradece el aporte. Bienvenido sea. Y Úrsula Vargas pone algo bastante gracioso que dice, les molestan los penes de madera porque se mantienen duros, prefieren las bananas o los pepinos que se pudren como los de ellos. Es un poco cierto. Totalmente. Nada, esto es un poco de la polémica. Les gusta hacer polémica por cualquier pelotudez. La verdad, celebro que haya un ministerio de salud que se preocupe y que decida invertir en material didáctico para que justamente el acceso a este tipo de información sea un poco más claro. Coincido en que es un pene bastante... Un troncho, como dijo Topolino 2. Sí. Alto troncho, dijo aguantar. Es un pene bastante exigente. Es un pene bastante fuera de la realidad, por lo menos... Cotidiana. Cotidiana. Sí. Pero bueno, amén de eso, la verdad es que celebro la iniciativa. Si tienen algún emprendimiento que pueda generar penes de madera, todavía están a tiempo de presentar la propuesta y la oferta al Ministerio de Salud. Así que, nada, bienvenida sea la próxima clase de ESI con penes de madera. Efectivamente, chiquis, ahí tenían este queondacón. ¿Les prometimos hablar de penes? Hablamos de penes.